Sí, dos años más o menos. ¿Y por qué no aparecían o no tenían ganas o no...? El arreglo que habíamos hecho para tocar en televisión fue una cosa exclusiva con Canal 9 en ese momento y después dijimos, bueno, cuando terminó ese ciclo dijimos, bueno, basta de televisión, probamos lo que fue la televisión y nos dimos cuenta que no es justamente el medio que más queríamos parar. ¿Qué más es que más? Claro, pero así circunstancialmente vale la pena, ¿viste? Hacer una movida de vez en cuando. Son más conocidas por ahí los temas, la música de Ataque 77 que las caras. Me parece a mí, yo sé más del nombre de Ataque 77 y de la música que de tu nombre, de tu cara y de la cara de los chicos. Claro, ¿viste? Tratamos de manejar la imagen, o sea, manejar que no... No estar. Claro, no tan público. Manejar la imagen que no estar. Y para mucha gente es así, hay mucha gente que viene y te pregunta, te dice, ¿por qué hace mucho que no tocan? Y yo les digo que no tocamos en televisión, porque si no, después nosotros seguimos. Nosotros en todo el momento que nos estuvimos apareciendo por televisión hicimos 100 shows en un año, ¿viste? Así que nos movemos bastante, por el interior, que es lo más importante. Bueno, ¿van a cantar ahora acá en vivo? ¿Hacelo por mí lo pueden...? No. ¿Por qué? No, no jodan más. Por mí y Hacelo. No jodan más, por eso, basta. No, porque si no... No nos hallaron, ¿no? Eso sigue corta, loco. Si nos ponemos a cantar, lo digo, ¿en qué cámara? Ahí, toda para vos. Si nos ponemos a cantar Hacelo por mí, vamos a seguir como tipo Palito Ortega toda la vida cantando la felicidad, la, 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 ¿viste? Y no nos vamos a poder sacar de encima nunca. Así que, fin. Lo enterraron. Basta. Está bien, está bien, está bien. Vamos a tocarlo cuando tengamos ganas. ¿Ahora? No. Tenemos material nuevo, ¿viste? Cosas que dar a escuchar, ¿viste? Perfecto. En este momento, si no, la gente no le daría mucha voz. ¿Y por qué eligieron 360? 360, canal 13, dentro de los programas que hay para tocar, zafa bastante bien. Zafamos, zafamos. Menos mal que zafamos. Aparte porque se puede tocar en vivo, ¿entendés? Esa es la historia. Y no está tan bien. Bueno, bárbaro. Eso es lo importante. ¿Suena entonces en 360, ataque 360, el primer tema se llama? El primero se llama, ¿cómo es? Justicia. ¿Lo saben todos, che? Justicia. Bueno, dame el micrófono. Bueno, tiro chivo o después hablamos. No, tiralo ahora, dale, porque después no sé qué va a pasar. Bueno, aparte de lo que hacemos ahora, el fin de semana, sábado, Estadio Obras. Listo. Hecho. Bárbaro. Suena en 360, ataque 77. Otro, tres, dos. Anda suelto un ladrón al que llaman señor y sale siempre en las noticias y que tiene todo lo que a todos nos faltó y a esto le llaman justicia. Y no se hagan un ladrón al que llaman justicia. Justicia para quien? Justicia para quien? Justicia para quien? Justicia para quien? Hoy en esta acción vi a muchos chicos mendigar y vi a la muerte en cada esquina. Pareciera un sueño, pero es nuestra realidad Y a eso les llaman justicia Oh, justicia para quién Justicia para quién ¿Y qué va a hacer usted, señor, que es tan previsor Con todos sus ahorros y sus plantas de petróleo Cuando descubra que la muerte es para todos Y se dé cuenta al fin Que nunca fue feliz Nuestra ley castiga sin piedad al que robó Por mantener a su familia Pero indulta a aquellos que robaron la ilusión Y a eso les llaman justicia Justicia para quién 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 Justicia Justicia para quién ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!